Nosotros hoy día tenemos una sesión donde los chicos exclusivamente van a elegir sus autoridades y como lo vieron recién, hoy día prestaron juramento. Así que desde el día de hoy hasta junio del año que viene, ellos son concejales estudiantiles electos por sus colegios. Nosotros estamos hoy día intentando que ellos se pongan de acuerdo, han pasado un cuarto intermedio para elegir su presidente, su vicepresidente primero y segundo, y de ahí nos volveríamos a juntar el viernes que viene. Bueno, los chicos a partir de la semana que viene se van a dividir en comisiones, van a empezar a trabajar en comisiones como obra pública, diversidad, derechos humanos y otras siete más. La idea es que los chicos a partir de mañana se empiecen a trabajar, se van a juntar acá las comisiones, van a sesionar por lo menos dos veces al mes. La idea es que de acá salga un proyecto de ordenanza que el Consejo Liberante tiene la obligación de tratarlo. Nosotros hemos propuesto que los chicos trabajen sobre políticas juveniles, pero la verdad que ellos traen proyectos ya de sus colegios trabajados con los profesores, y la verdad que si ellos quieren llegar a algo se van a tener que poner de acuerdo. Lo que se apruebe en el Consejo Deliberante Estudiantil pasa a ser tratado, como le decía antes, con obligatoriedad en el Consejo Deliberante. Sí, la verdad que nosotros estamos trabajando ya con la dirección, con los centros de estudiantes, y en muchos colegios donde tienen el problema de la violencia han optado por la opción de la mediación. Los mismos chicos del centro de estudiantes son mediadores entre sus compañeros para acercar a los grupos antagónicos y que realmente tengan una mejor convivencia dentro de la institución. Se han logrado muy buenos resultados, los chicos del Colegio América Latina y del siglo XXI, más que nada trabajan con esto, y nosotros desde la dirección los apoyamos para que no pierdan el rumbo y tampoco pierdan la iniciativa. Así que hoy día con esto, más con la iniciativa de los centros de estudiantes, lo que intentamos es fortalecer la participación democrática y que los chicos vayan ganando espacios, y que se vayan ganando espacios demostrando también que ellos pueden hacer muchas cosas.